Vamos a hablar de la casa de los famosos que se está poniendo mejor y ya se acerca el gran final porque ya hay muchísimos eliminados, ocho personas han salido ya de esta famosa casa y precisamente el octavo eliminado fue Rafael Nieves aquí en este, esta mañana pues tengo el gusto de saludar ya acá afuera desde tu libertad, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí, en serio, gracias y pues bueno, aquí con muchas emociones encontradas, ¿no? De que pues ya no estoy en la casa, pero también ahorita me siento que puedo aportar mi granito de arena también estando aquí afuera, entonces pues bien, bien, estamos muy bien, me da gusto que salí estando con dos amigos al lado, ¿no? Entonces ellos van a, van a seguir ahí, van a seguir dando un buen papel. Oye, ¿qué fue lo primerito que hiciste al poner un pie afuera de la casa? Eh, hoy pedir una pizza. ¡Qué rico! ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Bueno, cuéntame, ¿cuál fue esa sensación de ya dejar la casa, de ahora ver todo desde afuera, de la experiencia que te llevaste en sí? Pues mira, fue una experiencia increíble, la verdad. Todo con lo bueno y lo malo, fue algo muy, muy, muy padre, muy gratificante, y lo que más, más, más emoción me da es poder haber conectado con el público, poder saber que la gente haya, me haya conocido. Eso, la verdad, es muy, muy bonito. Obviamente me pudo mucho salir, ¿por qué? Porque no quería dejar a mis amigos, quería seguir dando pelea, quería seguir, quería llegar a la final, pero bueno, tocó salir, el juego se nos complicó, y nos mandaron a los tres al Zoom, y pues bueno, como dije, me dio gusto salir, estando en seguida de dos grandes amigos, y pues cuando salí, pues tenía a mi Julia esperándome, ¿no? Sí. Entonces eso me, eso fue como que un, un, ay, como que una, una aliviaria muy grande. Oye, sí, eso es lo que yo dije, bueno, va a seguir ahí el romance, ¿qué va a pasar? Porque pues Julia también salió y le preguntamos, oye, ¿qué va a pasar? Dice, pues yo lo voy a estar esperando, a ver qué sucede cuando él termine de la casa. Claro, no, no, vamos muy en serio, vamos muy en serio, yo creo que, pues la gente, aparte de verlo, o sea, se siente cuando algo es orgánico, ¿no? Cuando algo es genuino y recíproco, eso se siente, y pues cuando está ahí, está, ¿no? Si no, pues no hay que perder el tiempo, pero pues aquí está, ¿no? Y fue algo que se dio, no lo forzamos, no lo actuamos, simplemente nos fuimos conociendo semana tras semana, hasta que, pues sí, nació el amor, ¿no? Muy bonito. Y pues empezamos al revés, empezamos viviendo juntos, empezamos viviendo juntos y ahora estamos... Y ahora vamos a empezar a salir. Oye, pues muchísimas felicidades, te vamos a extrañar dentro de la casa, se nos termina el tiempo, pero te mando un fuerte abrazo, Rafael Nieves.